Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Le agradezco, señor presidente, y a aquellos que nos han invitado a compartir y dar algunos aportes a la decisión de los legisladores. Soy médica por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en enfermedades infecciosas, en salud pública y en epidemiología por la Universidad de Buenos Aires. Cuando era estudiante entre 1967 y 69 y luego como médica interna de 1969 al 71, trabajé en la guardia del Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba, el hospital de infecciosas similar al Muñiz aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es un centro de prestigio y referencia para los casos más difíciles y graves, no solo de la provincia, sino de muchas de las provincias del norte y cuyo. Eso fue hace 50 años atrás y no contábamos con los avances farmacológicos disponibles hoy para anticoncepción y para prevención o interrupción de embarazo no deseado. En esa época, nosotros los trabajadores de la guardia quedamos con una dolorosa cicatriz imborrable, impotencia, sufrimiento, llanto, frente a la dramática situación de los abortos provocados que nos llegaban infectados, con shock escéptico, con secuelas e invalidez permanente y con la muerte de las mujeres después de meses de intentar infructuosamente salvarles la vida. Todo caso de aborto infectado con fiebre era derivado hacia nosotros desde los demás centros, de las maternidades y servicios de ginecología. Y entre nosotros teníamos un pacto histórico que venía de la historia del hospital de silencio, de no radicar denuncias, de dedicarnos sin límites a curar, a cuidar a las mujeres, a forjar lazos de desconfianza y de diálogo para entender la situación, analizar su futuro y sobre todo tratar de evitar que repitieran esas prácticas. Posteriormente ingresé al Ministerio de Salud de la Nación siendo jefe de la Unidad Periférica de Salud en la ex Villa de Colegiales, en esta capital. Los servicios públicos teníamos prohibido proveer o indicar anticonceptivos o brindar información o consejería. Tanto el equipo médico de la Nación que yo dirigía, con el ginecostetra Jorge Guannon, como el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que dirigía el fallecido Francisco Paco Maglio, nos enfrentamos con el dolor y sufrimiento de esas mujeres y sus familias frente al embarazo no deseado y los intentos de aborto. Y decidimos iniciar grupos de conversación para puérperas o post-aborto y proveerles anticonceptivos que obteníamos por donación de los laboratorios farmacéuticos. Estoy convencida de que si hay algo que nos une a todos en este debate es el interés de proteger la vida, de salvar vidas y que nos mueve fundamentalmente el amor por los seres humanos, sin distinción, por todos los seres humanos, pero más aún por aquellos más vulnerables, más desprotegidos y más empobrecidos. En lo que no estamos de acuerdo, parece, es en lo que hay que hacer para proteger a esas personas. He dedicado mi vida a la salud pública, he trabajado solo en el sector público, gubernamental nacional e internacional. He estado 30 años fuera del país. Como funcionaria de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y he recorrido todos los países de esta región, de norte a sur y de este a oeste. He sido testigo y partícipe de grandes avances en la salud de la población. Nuestra región fue pionera en la incorporación del enfoque de derecho, de género, de diversidad, de multiculturalidad, de discapacidad, de reconocimiento de los adultos mayores, muchas veces por propuestas generadas en nuestros países llevadas al seno de la OEA que luego se extendieron al resto del mundo a través de las Naciones Unidas. Gracias a políticas de salud inteligentes basadas en la evidencia científica y con enfoque de derechos, acompañadas de políticas sociales inclusivas, expansión de la educación universal y mejoramiento del hábitat, la región fue la que más años ganó, desde el año 1990 al 2015, en expectativa de vida, en reducción de la mortalidad infantil, en disminución del hambre, en acceso al tratamiento antirretroviral, en las coberturas de vacunación. Fue la primera en eliminar la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita. La mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con salud fueron cumplidos, pero no cumplimos con la meta de reducción de la mortalidad materna. Aún hoy, ya muy cerca del 2020, la promesa de reducir la mortalidad materna y mejorar la salud de las adolescentes sigue sin cumplir su meta. Hay muchos progresos, pero no cumplimos la meta. Hay países y jurisdicciones y grupos sociales que cumplieron, pero no todas. Sabemos que la salud de la mujer y en particular su salud sexual y reproductiva está influenciada por muchos factores. Pobreza, educación, empoderamiento, autonomía, trabajo, ingreso, vivienda, acceso al agua y saneamiento, calidad de los servicios de salud. Hay un cúmulo de situaciones que empujan a una mujer a la desesperación frente al advenimiento de un embarazo, en vez de ser un momento de alegría y realización de sueños. Y es muy importante que todo eso se contemple, pero no es excusa para postergar la acción. Muchos países vecinos, incluso con menores recursos que éste, han logrado reducir los problemas de salud y la muerte materna, con un paquete de intervenciones múltiples e integradas puestas en marcha progresivamente y mejoradas con el tiempo. Esas intervenciones no son excluyentes, sino que son complementarias. Incluyen la protección social, el reconocimiento igualitario, el acceso a servicios, la educación sexual integral, la provisión de anticonceptivos y también la protección legal necesaria y no punitiva. Esas sociedades han declarado la reducción de la muerte materna como un objetivo nacional sobre el cual deben rendir cuenta cada año. Pero en Argentina hemos sido muy lentos en ese camino. A pesar de contar con una legislación pionera para la interrupción del embarazo por causas desde 1921, ampliada en la democracia, hemos cerrado los ojos frente a sus limitaciones y frente a los avances de la ciencia y de la sociedad. Durante más de 95 años preferimos no saber, no ver, no enterarnos. Preferimos la clandestinidad. Parecería que a partir de la ley propuesta es cuando se va a comenzar a promover el aborto, cuando en realidad lo que hemos hecho hasta ahora es permitir que el aborto ocurra día tras día, el aborto más riesgoso y peligroso, el aborto clandestino. Mejor es educar, se dice, y tenemos una ley y Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable desde 2002 y una ley de educación sexual integral desde 2006, pero que no se aplican plenamente. Se dice que optemos por la adopción, pero tenemos un proceso de adopción complejo e inoperante. Se cuestionan las cifras y los costos, pero es bien sabido que un hecho penal y oculto nunca dispone de registros ni datos fidedignos excepto aquellos obtenidos de encuestas, investigaciones o estimaciones usando comparación con otros países que disponen de registros. La ley propuesta incorpora conceptos más modernos que los existentes en 1921. Contempla plazos y causales. Responde a la ciencia más actualizada y a la existencia de métodos más seguros y más precoces de interrupción voluntaria del embarazo. Y se complementa con las demás leyes aprobadas. La piedra fundamental de la salud pública, la más costo efectiva, la más segura, es la prevención. Hoy contamos con los insumos, los métodos y las intervenciones para sostener un excelente plan de prevención de embarazo no deseado. Pero ninguna prevención puede aplicarse frente a lo invisible, a lo oculto, a lo silenciado, a lo ignorado. Si quitamos la penalidad actual, si abrimos el corazón y el oído a las mujeres que descubren con llanto y desesperación que están portando un embarazo no deseado, recién entonces podemos abrazar exitosamente un programa de prevención que intente reducir progresivamente a su mínima expresión este hecho lamentable. Recuerden siempre que lo oculto, lo invisible, lo ignorado, en salud pública se convierte en un problema doble. Primero, porque crece en frecuencia y en daño producido. Y esto sea diabetes, tabaquismo, violencia doméstica o accidentes de tránsito, es igual. Lo que se desconoce no se modifica. Segundo, porque frente a lo oculto no se puede avanzar en el conocimiento para diseñar intervenciones que logren cambiar la situación. Lo clandestino no es modificable, por lo tanto se mantendrá estable o creciente. Mantener la ley sin cambios es condenarnos al status quo. Es declarar que preferimos ignorar la situación y que aceptamos que el aborto continúe siendo un hecho oculto y penado, riesgoso y muchas veces mortal o incapacitante. Y además nos quitamos la posibilidad de educar, informar, modificar conductas, es decir, de prevenir que se repita, que ocurra, que se perpetúe. Nos declaramos oficialmente una sociedad hipócrita. Reconocemos que el hecho no nos gusta, lo rechazamos, no lo aceptamos, pero cerramos los ojos y oídos y dejamos que siga ocurriendo, prefiriendo ignorar a quién, cuándo y a dónde. No tomar una decisión difícil, pero generosa y solidaria hoy, es aceptar la continuidad del drama actual. Eso hemos venido haciendo durante 95 años. Hoy tenemos la posibilidad de dar un paso en la dirección correcta. La nueva ley no será perfecta, pero es un avance y un progreso humano y social que nos merecemos como país para que no haya muertos más en el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctora. No habiendo preguntas, muchas gracias. Si nos puede dejar después el resumen. Convocamos a...